buenos días otra vez por la mañana qué es esto bueno tenemos un jackfruit hola qué es por la mañana y no me gusta por las mañanas salir en la televisión o sea en el vídeo así que me estoy escondidita esto es un jackfruit chiquitito vamos a seguir con las frutas entonces es muy parecido a otra que se llama durian que huele fatal que apesta o espero que no me hayan engañado la verdad es que está claro está cerrada y todavía no huele y no sé cómo se abre así que sorpresa sorpresa no sé ni qué tipo de piel tiene aunque parece blanda creo que está bastante maduro o sea demasiado quiero decir ahí y es como ciclosa la piel o no sé que no sé si me estáis viendo entonces nada que os lo quería enseñar por fuera lo voy a abrir bueno voy a que me veáis primero que no me estáis viendo nada ahí es como ciclosa no sé si es jackfruit o es durian porque no te creas que me huele a mí muy bien bueno si es jackfruit hay versiones para todos los gustos es decir hay quien me ha dicho que está muy rica y hay quien me ha dicho yo no he probado todavía y hay quien me ha dicho que es demasiado fuerte me dijeron ayer como la piña pero muy fuerte entonces como caramba no se abre esto así es jackfruit sí sí ya veremos cómo está porque con el durian es que todavía no me ha atrevido no sé yo si me voy a atrever sinceramente a mira es que está demasiado madura lo veis así lo abren y se come esto de alrededor de la alrededor de la semilla o sea que debe venir a ser mira aquí se nos ha abierto una semilla que parece como una almendra debe venir a ser algo así está blando un río como el mango ya sé que tengo aquí una pero es que está muy madura esta que tengo aquí claro que estaba muy madura y tanto que demasiado como que está mala como que está mala bueno tengo una aquí veis que me gustan más estas de abajo porque esta está mala lo estáis viendo no que la mitad así que me voy a cogerlo voy a quitar esta porque queda feísimo en la cámara y ahora después la tiraré no sé cuántas semillas tendrá y esta que era de arriba tampoco me gusta no me gusta la pinta que tiene la textura es como de mango desde luego entonces esto también lo hago que me corto esto también lo voy a cortar por aquí que mal se corta estas son las cosas que tiene el directo que te toca la fruta que está pocha y sale ahí toda feísima pero no os preocupéis porque yo voy a sacar el lado bueno como las manzanas cuando le quitamos el gusano este está bueno yo creo si se me ha caído la basura entonces esto es lo que está dentro o sea es como un melón enorme bueno este era chiquitito pero es el más pequeño que yo he encontrado los he visto hasta como de dos sandías pues así de grandes y entonces dentro tiene un montón de estos pequeños frutos que se come está fuertecito y no me gusta es como un o sea no sé si será este porque está muy maduro sabía que eso joder es como como el mango de textura lo más parecido es un mango maduro y el sabor es muy fuerte es una mezcla entre mango y queso habéis probado el mango con queso manchego pues así no es así que no me lo voy a comer está bueno pero es muy 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 dulce demasiado no sé si será este porque está maduro y luego mirad os lo estoy sacando y esta es la pedazo semillota que tiene muy grande si la veis y es como una almendra por la otra que he cortado no me lo voy a comer a mí no me gusta igual tengo que probar uno más verde no la puedo partir no va a ser que no la puedo partir es sobre de cámara de tomas falsas pues nada otra jackfruit que no me he hecho muy amiga suya vale Ale que no me va a aprovechar porque no me la voy a comer no me 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 voy a comer